Hola mis hermosas, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un diseño elegante por si tú eres de las personas que ya muy pronto tendrá una fecha importante como una boda, unos 15 años o quizá una cena elegantísima en donde tienes que andar a todo lo que da así que bueno, espero que te guste muchísimo este diseño porque yo sé que te va a recontra fascinar así que sin más que decir, pues vamos a comenzar ya tengo mis uñas realizadas y ese tamaño es un número 3 y ya sabes que yo siempre me las hago de forma escultural porque siento que quedan más naturales, más delgadas y en lo particular más resistentes así que voy a comenzar a colocar dos colores de geles que van a ser los de nuestra base voy a comenzar con la uña del dedo meñique colocando el tono blanco, el tradicional de geles y voy a estar utilizando también para dar esos destellos elegantes y que se da un diseño más formal un glitter en tono rose gold que lo voy a estar aplicando en la uña del dedo anular y en la uña del dedo medio vean esos destellos, apenas la primera capa y aún así ya se percibe la elegancia, el glamour a todo lo que da la uña del dedo índice también va a ser en tono blanco y voy a terminar con la uña del dedo pulgar con el tono de glitter casi no es muy común aplicarnos tres uñas con estos brillos por regular siempre que hacemos un set únicamente una o dos uñas son las que van más cargadas o más decoradas pero bueno, aquí voy a estar haciendo también la uña del dedo pulgar para que se vea pues más cargado este diseño voy a meter a la lámpara y voy a estar dando la segunda capa de color aquí tienes que tener en cuenta que este diseño que te estoy mostrando si va a estar un poco llamativo no va a llevar cristales pero con el simple hecho de las decoraciones y los tonos que voy a estar utilizando pues realmente ya se va a ver cargado así que te recomiendo que si las vas a querer usar para una fiesta de noche o alguna cena trata de que tu outfit o tu ropa que vas a estar utilizando sea más sencilla que no sea tan exótica porque por ejemplo cuando tenemos bodas hay vestidos hermosos pero que si están muy cargados traen decoración de pedrería, encaje o traen muchas cosas y siento que si ya está tan cargado el vestido las uñas tienen que ser lo más sencillo posible porque pues no quiero que te vayas a ver media mal en la fiesta así que debes de checar más o menos si tu vestido está muy cargado pues olvida estas uñas porque te vas a ver media curiosilla casi casi de que vas a llegar hasta con el molcajete así que mejor omítelas algo más sencillito pero si tu dices sabes que mi vestido es negro, es muy liso no trae tanto merequetengue pues estas uñas van a ser perfectas porque las vas a estar haciendo lucir vean aquí voy a acercar la toma y que bárbara, que combinación tan elegante ahora si viene lo que es un poquito más complicado tampoco no se me asusten pero van a ser los trazos que voy a estar realizando únicamente en las uñas donde coloque el glitter voy a estar utilizando un tono blanco pero fíjate muy bien es un blanco diferente al que estuve utilizando en las otras uñas este viene más como blanco marfil un poco más traslúcido y el que estuve utilizando para las otras uñas es el blanco tradicional un blanco refri y pues bueno voy a hacer esta variante porque voy a estar utilizando los dos tonos de blanco y quiero que se note la diferencia entre uno y otro voy a depositar poquito gel en el vasito de vidrio para poder tomarlo con mayor facilidad y con ayuda de mi liner voy a comenzar a hacer los siguientes trazos primero voy a hacer como si fuera una X o una tacha de extremo a extremo pero sin que cubra por completo toda la uña ya después de ahí voy a seguir la estructura de donde terminó la tacha o la X para hacer como si fuera una V y así completar el largo de mi uña para la que sigue voy a hacer también el mismo trazo bueno no tan igual pero si voy a estar repitiendo lo que es la X igual de extremo a extremo pero esta la voy a alargar un poquito más que no quede tan corta voy a tomar más producto y voy a completar para que se vea recta de ambos lados y acá en vez de hacer una V voy a hacer como si fuera dos líneas diagonales opuestas voy a pasar para la uña del dedo pulgar y voy a estar haciendo ahora un trazo que viene siendo como este medio triángulo que son dos líneas diagonales y lo voy a repetir una vez más voy a hacer primero esta y como aquí me pasé un poco de cantidad de gel voy a estar tomando un poquito de aquí para estar utilizando con mi otro extremo y vuelvo a hacer la misma figura pero dejando unos 3 milímetros de separación para realizarla como pueden ver el tono blanco no queda tan blanco si queda un poco diferente al tradicional yo no voy a estar utilizando este tono de gel que me encanta porque este tono se me hace tan pero tan elegante van a decir ay Karen, tú andas muy elegante el día de hoy pero de verdad que estos tonos no sé por qué pero se me hacen muy no sé, muy elegantes muy de que llegas a la fiesta súper guapísima y bueno y aquí estoy haciendo lo siguiente con el mismo liner voy a estar haciendo unos trazos como si estuvieramos contorneando las primeras formas que estuvimos haciendo con el tono marfil pero vamos a seguir este tipo de patrón como el que estoy haciendo aquí son líneas más delgadas que le van a dar un toque muy diferente a este diseño para que resalte aquí me gusta mucho este tipo de diseño porque estoy jugando con las formas para que no queden las uñas tan iguales que se me hace muy aburrido repetir las mismas formas en las demás uñas si te fijas son algo similares pero no iguales aquí se ve que la persona le echó creatividad a estos diseños y para la uña del dedo pulgar voy a estar haciendo el mismo trazo pero centrándolo en medio de la línea blanca que estuvimos haciendo ustedes tranquilas si sienten que están temblando mucho y que no pueden controlar el liner con tu dedo meñique apóyate para que tengas más soporte y no tiembles ni te vayan a quedar las líneas medias chuecas digo no que te queden perfectas pero trata de hacerlas lo mejor posible ve aquí en el mismo vasito voy a estar colocando ahora si el tono blanco el blanco refri y ve lo voy a comparar para que veas que sea diferencia del color se ve uno más fuerte que otro y voy a tomar muy poquito producto con mi liner y voy a comenzar a hacer este tipo de líneas para que resalten los trazos que estuve realizando es un detalle muy mínimo pero ve si marca la diferencia y hace que luzca de otra manera aparte por ejemplo yo soy de las personas que si me dicen las clientas quiero unas uñas elegantes es lo primero que yo pienso son en colores neutros y agregarles cristales para que brillen y pues se les siga viendo la elegancia pero dije no Karen ya basta de los cristales tú estás traumada a todo te gusta ponerle cristales por aquí y por allá entonces siento que este diseño con el glitter que pusimos va a ser perfecto sin necesidad de usar cristales aparte que yo sé que hay muchas de las personas o de las clientas que dicen los cristales no me gustan no me hallo se me cae muy rápido se me toman en el cabello entonces hay gente que de verdad de plano los cristales así sea el número más chiquito que es el 5 no les gustan no los quieren entonces ahí te vas a quedar como de ¿cómo que no van a querer mis cristales señorita? pero pues a no se le tiene que prender el foco y decir ok te voy a hacer unas uñas elegantes déjame pienso como sin necesidad de ocupar cristales así que bueno siempre es padre como idear tener más diseños y que no siempre te cierres a los mismos que a todas las clientas les haces sino pues también imagínate las clientas se aburren de que siempre les haga lo mismo y no salgas como quien dice de tu zona de confort ofreciéndoles cada vez lo mismo y lo mismo y no crean yo a pesar de que digo si tengo creatividad y si me salen las ideas las inspiraciones pero no sé a veces pasa que como todo uno es humano y a veces tiene sus momentos de que no tiene creatividad o que simplemente pues no tienes como esas ideas de inspiración y me ha pasado que me tocan clientes que en ese momento me dicen ¿sabes que Karen no traigo idea? házmelas como quieras y yo en la torre pues ahí estoy en lo que estoy limando las uñas pensando ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? porque pues ahí si es más responsabilidad y compromiso de que de verdad les guste hasta eso si les han gustado los resultados pero pues si te ponen aprietos así que si tú eres una clienta por favor y va a tu diseño porque las técnicas en uñas no siempre traemos la creatividad al 100% que es raro cuando pasa pero cuando llega el día que no traes creatividad es cuando las clientas llegan y te dicen hazme lo que quieras no traigo idea y ahí si ándale mi hijita pero bueno ya después de esta explicación aquí lo que estoy haciendo fíjate ya cubrí con mi brillo final las uñas donde hicimos la decoración y también apliqué este mismo brillo en las uñas blancas este que estoy aplicando es el que sale completamente seco de la lámpara y esto nos va a ayudar porque voy a estar utilizando un pigmento que se llama aurora para que le dé un efecto diferente a estas uñas y voy a estar ocupando una brochita que ya trae este producto y voy a estar tomando poquita cantidad y con cuidado voy a comenzar a frotar sobre la uña para que se comience a adherir y de que tal se ve este pigmento se ve padrísimo aparte yo lo he puesto en todas las uñas y no hombre chulada de uñas me encanta como luce ya que hayamos puesto el pigmento voy a protegerlo nuevamente con una capa de brillo final o de gel de construcción como tu gustes voy a meter mi lámpara por 30 segundos y ya que hayan seguido con una esponjita de limpiador voy a retear todo el exceso de pigmento que ha quedado en la piel voy a aplicar aceite de cutícula para hidratar y dar un suave masaje y pues listo mis hermosuras hasta aquí el video del día de hoy déjame en los comentarios que te pareció y para que tipo de evento te gustaría no olvides compartir este video darle like y por supuesto suscribirte recuerden que os quedo muchísimo y nos vemos hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.